El romance gótico nace de la idea de cazar amor y muerte. Por ejemplo, en México, Javier Villaurrutia, perfecto para el romance gótico, está muy atado al romanticismo, al simbolismo, entonces es un movimiento precioso en la literatura del romance gótico que resuena hasta nuestros días, pero le pega a Cumbres Borrascosas, a Jane Eyre, a Grandes Esperanzas de Deakins, El Jardín Secreto, en fin, es un movimiento brutal. A ver, sacanos de esta duda. ¿Crees que ahora se estén haciendo este tipo de mashups de géneros que sea más difícil etiquetar una película, lo que convierta a la película en algo más entretenido y más fascinante? Bueno, este más que mashup es una reestructuración de un súper clásico. La película es muy, muy clásica en muchos aspectos y moderna en otros. Es decir, la violencia, el sexo, la política sexual de la película es muy de ahora, pero la estructura, la factura. Yo quería hacer algo como un gran clásico de Hollywood, ¿no? Grandes sets, grandes vestuarios, precioso, fotografía, movimientos de cámara hermosos, actores clásicos, pero no es un mashup, es realmente un mashup que ocurrió en 1780 y tantos, cuando escriben la primera novela gótica, que es El Castillo de Otranto de Horace Walpole, ¿no? I'm here to take you away. There's nowhere else to go. This is your home now. Beware of Grimson Beach.